Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mirá, ¿dónde estamos? ¿En una galaxia? No estamos en una galaxia, estamos en Galaxy. Te voy a mostrar, vi unos modelitos muy lindos. Estamos con Stuart, que él es tímido y me dijo que no lo tome. Los saludamos. ¿Cómo está Stuart? Vení, mostrame los modelitos. Mirá qué lindos que son, vení. Es como un librito. Contame, Stuart, no quiere que lo tomes. Tenés tu pinta, che, bueno, no importa. ¿Qué modelo es esto? Contanos un poquito. Dale, dale, dale. Este, fíjate, perdón, que es como un librito. Mirálo, te escuchamos, dale, Stuart. Sí, teléfono, este es un Z Fold 3. Sí, es un teléfono... Z Fold 3, sí, te escuchamos. Sí, es un teléfono de gama alta. Gama alta, sí. Contanos qué tiene que decir, guau. El teléfono cuenta con 256 de memoria interna, ¿está bien? Y 12 de RAM, que en este caso sería la velocidad de las multitareas. Sí, ¿y de micro, digo? ¿De micro qué? ¿Microprocesador? El microprocesador tiene 2 nanómetros. Ah, bueno, sí. ¿Qué más tiene? Contanos. Sí, cuenta con 3 cámaras, ¿sí? 3 cámaras. Sí, puedes utilizar esta pantalla también, en caso... O sea, el teléfono tiene 2 personas. Ah, lo podés abrir y usar así. Sí. Sí. 4 nanómetros, perdón, tiene. Sí, decí que es mamón, pero para el que no entiende, a ver... Sí, los nanómetros es el procesador que tiene la velocidad en este caso. Es un... Digamos que es un video. Claro. Es un celular sofisticado. Claro. Sí. Bueno, el teléfono cuenta con 3 cámaras. Sí. Básicamente, cuenta con una ultraangular, angular y macro. Qué lindo, che. O sea, lo uso así como el mío, digamos. Sí. Y así, y lo abro. Y esto es un sistema bueno, che. No se jode, ¿no? Digamos. No, es un teléfono que está preparado para eso. Es un teléfono que su función principal es abrir y cerrar. Ah. Así que es un teléfono... ¿Es sumergible? El teléfono tiene resistencia a salpicaduras de agua y al polvo. Ah, yo quería ir al fondo del mar. Bueno, dale. ¿Este cuánto sale? Al agua, al agua dulce. Si lo metes en el mar, el salitre tomando en cuenta daña todo. Este es de dulce. Sí. Bueno, bueno, pará. ¿Y cuánto sale este en Argentina, eh? No hablamos de dólares. A pesos argentinos. Este está en, en promoción ahora, está en $239,999. ¿200? Pero el teléfono tiene un valor en sí de $279,000. Claro, está $239,000 y vale $279,000. Bueno, ¿te gustó? Este es el modelo para cerrar. ¿El modelo? Este es el Zeta Folk 3. Bueno, ¿cuál pasamos el otro de alta? Vamos a mostrar tres y cerramos el video. A ver, vení que nos sigue el, dale. No quiere que lo tome, le da vergüenza. Viste, hay gente que es tímida. Dale, dale, vale. Pero es muy amable. Este, ¿qué tenemos acá? Bueno, este es un, este 22 Ultra. Sí, este es el último. Ah, olvidé mencionarte que aquí le vas a poder colocar un, eh, un SPED también. Que es esto, un lápiz. Sí. Pero solamente en la parte, cuando lo abres. En la parte de adentro. Ah, cuando, cerrado no, como el mío. Cuando lo abrís y escribís con el lápiz. Escribís con el lápiz. Sí. Claro. Bueno, te escuchamos. ¿Este qué modelo es? Perdón que me interrumpimos. Este es un S22 Ultra. Sí, S22 Ultra. S22 Ultra. Sí, te escuchamos. ¿Qué características? Este teléfono también cuenta con 256 de memoria interna y también cuenta con, eh, 12 RAM. También tiene. Sí. El teléfono cuenta con cuatro cámaras. Tomando en cuenta de que estas cámaras mayormente son lentes. Que funcionan básicamente para ver de lejos o acercar un poco. No sé si te dabas cuenta que antes los teléfonos de antes como que acercabas un poco a un, a algo más cercano y no se veía. Sí, sí, difusa y después se acomoda, es verdad. Esto lo que hace es, tomando en cuenta de que los teléfonos están hechos básicamente, ese es mi concepto, ¿no? Están diseñados básicamente al cuerpo humano. Y esto sería como quien dice la vista que tenemos nosotros. Cuando usas un lente, lo usas para ver de lejos o para ver de cerca. Bueno, en este caso va a ser igual. Si cuentas acá, te muestro un poco, por ejemplo, allá ese cartel amarillo que está allá. ¿La amarilla el cartel le vende? ¿Está lejos ese, eh? Sí, allí está, por ejemplo. Ay, nene, se ve lindo, che, lo acercaste bien. Ya, que ahora no veo ahí. Ahí está. Mirá cómo se ve. Yo desde acá no lo veo. Eh, allí ves, bueno, mi celu también. Che, podría yo hacer un cambiecito. A ver si nos vamos con uno nuevo Samsung. Le mandamos un saludo a Samsung. Bueno, ¿este cuánto sale? Dale, dale, dale. Este está ahorita en 247.999, pero está en promoción en 219.999. En 200, ¿y qué tenemos para cerrar? Yo vi un librito que me gustó. No, digo, el chiquito que está ahí, mirá. ¿Lo podemos cerrar con ese? Vení conmigo, vení, vení. Vení, dale, dale. Sos el encargado, ¿verdad? ¿O el dueño? No. No, no, este, este. Es el mismo. Ah, ese, ay. Es el mismo, solamente que vienen varias versiones y varios colores. Qué lindo, che. Vamos, cerramos con otros ya. Digamos, me mostraste los tres, digamos. O tenemos algo guau que ya nos vuela a la cabeza, chicos. Estos son los últimos. Sí, todo lo que está acá es lo último que... Lo último. Sí. Bueno, chicos, te quise... Este es así, mi hermano. Te quise mostrar, mirá cómo están acá. ¿Tu nombre era, perdón? Es Subar. Es Subar, es Subar. Mirá, tenés varios colores. Mirá qué lindo. Me gustó este modelito. Bueno, para cerrar, este modelito cuesta 165 mil. Y tenés, este, un buen celular. Así que Samsung, el Mar CK YouTuber, si querés quedar bien conmigo, te vamos a promocionar y nos vamos a venir a... Chicos, nos despedimos de Samsung, de Santa Fe y Callao. Y nos vemos en el próximo video. Muy lindos modelitos de Samsung. Nos vemos en el próximo video. Dale.